Hot Spanish extrañándote A ver Hot Spanish no había sido papá, chat Tengo esa duda Según yo, Hot Spanish Según yo, Hot Spanish acababa de tener un hijo Ni Whatsapp, ni Telegram No te encuentro, ni te veo, ni Instagram Mis razones de ti ya nadie me da Me acuerdo mucho de las primeras canciones de Hot Spanish Cómo lo criticó la gente, loco Es que hay unas cosas que sacaba Las primeras eran muy malas Esta no fue la primera Mira que esta es la menos horrible La verdad, de todas las que yo he escuchado Esta es la menos fea Es fea, pero es la menos fea Había una Donde Decía así, me acuerdo Toda la gente lo comenzaba a bulear por ello Pero era una canción en la que no se entendía Ni una puta letra Decía Amigo, así es el destino Me despreciaste si ahora me llamas Mujer a mi Acuna Marara Es que el vato El vato empezó a hacer El vato empezó a hacer música Cuando se empezó a viralizar Así de que O de Ari Cuando se empezó a viralizar mucho El vato empezó a hacer música Cuando se empezó a viralizar mucho De que el trap así De ese estilo Pero el Como que el trató de hacerlo en español Y salió algo muy raro Si alguien me puede decir Cómo se llamaba el video Donde decía Si alguien me puede decir Cómo se llamaba esa canción Se lo agradecería muchísimo Gucci No, porque es de Hot Spanish Bobo A ver Hot Spanish Eh Es que ¿Cómo busco esa mierda? Gucci Gucci Gang ¿No? Era esta Era esta Era esta Gucci Gang Spanish Remix 21 millones de visitas ¿Eh? Es la versión en español Dice No, esta no es Esta no es No Sacó otra Otra Esta es otra Y decía El Hot Spanish ¿Cómo llegó eso? La etapa así En la que hacía vlogs Cuando empezó a hacer los vlogs No era Mal youtuber A mí La verdad es que De vez en cuando Me entraba un video De Hot Spanish O sea No te digo que Fuera mi youtuber favorito Pero cuando empezaron A salir los vlogs Me gustaban más sus vlogs Que su canal de bromas Su canal de bromas Si no me daba ni gracia Esas bromas de Interesada Me pide Que la nalgué Cuando saco mi Ferrari Entre paréntesis Facilota Es como Amigo Qué chingados Está subiendo Mira Parece que es esta La canción De Hot Spanish Es esta What the fuck Dice Es que Lo que la gente decía Es hermano Qué carajo Estás diciendo Explícame Por el amor De Dios Qué chingadas Madres Estás cantando Ponle subtítulos A esta madre Y lo peor Es que no están Disponibles Ah porque la gente Comenzó a Modificar los subtítulos Y ponían Cosas horribles Como Me gusta comer mierda Vénganse en mi cara Cosas así Parece que se estuviera ahogando Parece como Como si estuviera Haciendo esto A ver Una cosa Hay que reconocerle Al tipo Yo me acuerdo Alguna vez Estar viendo sus vlogs Y el tipo Iba a un lugar Donde le enseñaban A cantar Y a ver Si comparas esta Con la última canción Ha mejorado A ver Peor que esto No puede ser Y ha mejorado Y Hombre Si eso le hace feliz Está bien Está perfecto Es que Peor que esto Tampoco se puede ir También te digo O sea Peor que esto Es muy difícil La canción De Juanito Gracias Me hacen una canción Es que Son maravillosos Hush